Amigos, hechos noche, reciben un saludo ubicados en Las Vegas, Nevada. El duelo marca verdaderamente a Canelo Álvarez como favorito de Las Vegas, Nevada. Se está apretando evidentemente la situación de las apuestas, pero al mismo tiempo sabemos que Canelo es el que va a tener que proponer el combate contra Miguel Ángel Cotto si quiere ser campeón de los medianos del Consejo Mundial de Boxeo. Así que, aquí la plática con Saúl, el Canelo Álvarez. Yo vine a hacer mi trabajo, yo creo que el knockout es algo que se da arriba del cuadrilátero. Si se da, estaré listo para aprovecharlo. Pero si no, haré mi trabajo desde el primer asalto e ir ganando round por round. Saúl, se abrieron las cosas. Se fue Mayweather, Paquiao está ausente. Los grandes desaparecieron. Este es el momento en que el público del boxeo a nivel mundial está buscando una figura. ¿Estás listo para esto? No, bueno, mira, yo creo que yo no me quiero presionar sobre eso. Yo creo que yo seguiré siendo mi trabajo con la disciplina que me ha llevado hasta donde estoy y que la gente me ponga donde me quiera poner. Yo creo que lo demás sale solo y yo haré solamente mi trabajo. Ya lo saben los diversos programas especiales que tenemos a través de Azteca 7. Y, por supuesto, este viernes la transmisión del duelo de Gilberto Ramírez a través de Azteca 7. Y, por supuesto, un programa especial el sábado al terminar el fútbol, el duelo Canelo contra Cotto a través de Boxa Azteca 7, la casa del boxeo. Regresamos con ustedes. Abrazo. Hasta luego.